Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y radioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo sol, lojito te quiero ver. Mundo Curioso. Son, son, es el mundo curioso. Hoy presentamos una fiesta diferente. Chicos, las reglas del juego son las siguientes. Este hueso de aguacate lo dejaré aquí, en medio del tapete. Cada quien jugará una vez. El color que se acerque más al hueso gana la ronda. Jugaré una vez para que me entiendan. Sí. ¡Qué bien! Inténtalo, Leo. Bien, muy cerca. Vamos, Tomás. Uy, Tomás, ¿necesitas practicar mucho? Pues necesitan practicar bastante para jugar con la campeona. Los veré mientras juegan. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, Isa. Hola, Isa. Hola, Isa. ¿Qué te pasa? No es nada. Es que una chica de la escuela tendrá una fiesta y no me invitaron. Oh, no. Eso no se hace. Sí, pero no hay problema. Ella ni siquiera es mi amiga. Pero me gustan las pijamadas y me quedé con muchas ganas de ir. ¿Pijamada? ¿Qué es eso? Es una fiesta que se hace de noche. Todo mundo ve en pijama. Te quedas despierto hasta muy tarde jugando, comiendo, escuchando música. Tatu, ¿nunca has ido a una de esas? No, es que en mi escuela hacíamos fiestas de día, pero me gusta mucho la idea. Chicos, ¿y si hacemos una pijamada aquí en mi casa? Debe ser increíble pasar la noche en el zoológico. Es verdad, me gusta. Aparte de pijamada, es una fiesta en la casa del árbol. La mejor idea del mundo. Tomás, ¿y tú? Yo paso. A mí no me gusta estar despierto hasta tarde. Y además me gusta dormir en mi cama. Pero piensa que podrás usar aquella pijama con rayas que tanto te gusta. Sí, me gusta mucho esa pijama con rayas. Es muy cómoda. De acuerdo. Pero Tatu, ¿tu mamá te deja hacer fiestas aquí? Aún tengo que hablar con ella. Ah, sé que esta noche saldrá, pero creo que le gustaría que algún adulto se quedara aquí cerca. ¡Ah! Le puedo preguntar a Elo si se puede quedar aquí hoy. Volveré. Qué bien. Hola, ¿mamá? Estoy con mis amigos. ¿Podemos hacer una fiesta aquí en casa? Sería una pijamada. Sí, mamá, pijamada. Gracias, mamá. Un beso. ¡Ah! ¿Sanderson? ¿Qué te pasó? No, nada. Solo estoy tomando el aire. ¿Tomarás una foto? Sí. Pensé en aprovechar que los niños me pidieron pasar la noche en el zoológico. Haré un lapso de tiempo de los movimientos nocturnos de algunas plantas. ¿Movimiento de las plantas? Qué diferente. También pensé en aprovechar y hacer un maratón de películas. Qué bien. Oye, ¿no te gustaría venir? Eh, ¿yo? ¿Ver una película contigo? Eh, necesito ver... Claro, claro que sí, ¿por qué no? De acuerdo. Sí. ¿Estás bien? Sí, todo está bien. Emprendimiento digital... Emprendedurismo cooperativo... ¿Está buscando alguna cosa, jefe? Estoy buscando un libro de Ed Lobster que creí que estaba aquí. ¿Cómo se llama? Empre... Emprendimiento amoroso. ¡Ay, qué bonito! ¡Emprendimiento amoroso! Pero, ¿qué tiene que ver el emprendimiento con el amor? Todo, todo tiene que ver con el emprendimiento. ¿En serio? ¿Y qué es lo que dice ese libro? Dice, por ejemplo, que si una chica te invita a ver una película, ¿qué significa eso? Que quiere compañía para ver una película. ¿Solo eso? Pero, ¿cómo puedo saber si... Que diga... ¿Cómo sabe una persona hipotética si esta invitación tiene otra intención? ¿Una persona hipotética? Sí, eh... Un primo mío quiere saber. ¡Ah! Mira, existe una posibilidad de que la persona que invitó realmente esté interesado en la otra persona. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Atención. En el caso de los alcatraces, el macho y la hembra se tallan los picos para demostrar afinidad. Por supuesto, después de que el macho la corteja. Es algo muy lindo. Les voy a mostrar. Es más o menos así. Ven aquí. Ven aquí. De todas formas, si tu primo necesita ayuda para verse bien y lucirse en su reunión, puede contar conmigo. Mi primo te lo agradece mucho, Mimi. Gracias. ¡Perfecto! ¡Opa, opa, opa, opa! Esto ya parece una fiesta. Porque la comida llegó. ¿Qué cosas trajeron? Solo cosas deliciosas. Mira. Paletas. Cereal. Dulces. Papas fritas. Bocadillos. Oye, ¿y la comida de verdad? ¿Qué dices? Esto es comida de verdad. No es así. Eso solo es mucha azúcar y grasa hidrogenada en diversas formas. Tal vez. Pero esto es delicioso. ¿A ti te gusta esto, Tomás? Sí, me gusta. Pero mi mamá dice que no la coma todos los días. Porque es comida de fiesta. ¿Saben qué? Yo no comeré esa comida. Mi mamá siempre me ha dicho que no es buena. Está bien. Pero tendré que hablar con Isa para ver qué hacemos. Ya veo que tendré que hacer comida de verdad en esta fiesta. Mucha suerte. Muy bien, Mimi. Miren al jefe. Pero qué elegancia. ¿Festeja alguna ocasión especial? Veré una película. ¿No era tu primo quien iba a ver la película? ¿Qué tal? ¿Me veo bien? Muy guapo. Muy bien, jefe. Muy bien. Bien. Ya debo irme. Porque ya casi es hora. Nosotros también ya nos vamos. ¿Quieres que te acerquemos al cine? No es necesario, Gilguero. Iré al vivero. Quiero decir, necesito terminar unos reportes para entregar en el vivero. Pero gracias. Ya vámonos. Buena suerte. Para tu primo. Oye, no lo vayas a olvidar, ¿eh? Es infalible. Sí, sí. Infalible. Infalible. Sí. ¡Sanderson! Vaya, qué guapo estás. ¿Qué cosa dices? Me veo normal. ¿Qué es eso? ¡Tarán! Es un floripondio para ti. Dicen que brota de noche y tiene un olor maravilloso. Decidí traerla para tu colección. No es un floripondio. Esto es una Tifonium roxburgi. Es una planta conocida por tener olor horrible cuando cae la noche. ¿Lo dices en serio? El floricultor me engañó. Ay, no te preocupes. Me gustó. Es olorosa, pero aún así es linda. ¿Puedes abrir, por favor? Sí, pero ¿quién llegó? ¡Sander! ¡Qué bien te ves! Chuleta, ¿qué estás haciendo aquí? Pues, vine a un maratón de películas. Pero, ¿también te invitaron? Ah, cuánto más gente mejor. Siempre es más divertido ver películas de terror con un grupo. De terror no. Esas me dan miedo. Ay, Chuleta, no debes tener miedo. Sanderson y yo estamos aquí. Ah, entonces me sentaré en medio de ustedes para sentirme más seguro. Sí, está bien. ¡Atención, atención! ¡La fiesta comenzó! ¡Hola, Tatu! ¡Ya llegaste! ¡Qué bien! Ya planeé todo. Habrá un concurso de baile, campeonato de videojuegos y karaoke. ¡Vaya! Trajiste más comida. No tenías que hacerlo. No me gusta esa comida. Y tampoco me gusta que hayan tantas luces prendidas. Y la música está muy alta y puede incomodar a los animales de la selva. Incomodan a Tomás también, ¿verdad, Tomás? ¿Dijiste algo, Tatu? Es que tengo unos audífonos antirruido y no logro escuchar nada. ¿No tienes pijama? Chicos, nada de videojuegos. Es una fiesta. No deben estar siempre frente a una pantalla. Pero, Tatu, ¿entonces qué podemos hacer en esta fiesta? Sí, pues, cosas que se hacen en una fiesta normal. Cantar juntos, comer fruta, contar historias. Ah, qué mal. Creo que hoy dormiremos temprano. ¡Qué bien! Oigan, quizá no les guste, pero estas son las fiestas que hacemos en esta casa. ¿Ah, sí? Si es así, entonces me parece mejor buscar otro lugar. Llevaremos todo esto a un lugar donde nos podamos divertir de verdad. Ven, Leo. Ven, Tomás. Vamos a llevarnos todo esto. Tatu, ¿no irás con nosotros al otro lugar de la fiesta? No, Tomás. Me quedaré aquí. Está bien. ¡Chuleta! ¡Qué susto, Sander! Pensé que había alguien detrás de la puerta. Pero no fue así. Ay, así sucede, Chuleta. Estas películas son engañosas. Creo que hay alguien detrás de ella. Vamos, amiga. ¡Sí! ¡Volteate, amiga! ¡Volteate, amiga! ¡Volteate! ¡Ah! ¿Quién puso ese muñeco tan horrible en esa silla mecedora? Tranquilo, ya se acabó. Chicos, vayan escogiendo la siguiente película. Iré a ver cómo están los niños. ¿Está bien? ¿Qué tal esta de la lombriz asesina? Creo que no me dará miedo. No me da miedo Genoveva. ¿Verdad que no? ¿Quieres ver una película con nosotros? ¿Ah? ¿Qué tienes, Anderson? Nada. Es que estás muy callado. ¡Te dije que no es nada! Perdón, Chuleta. No tienes la culpa. ¿Culpa de qué? Es que pensé que hoy íbamos a... No sé. Los niños parecen desanimados. Creo que es mi imaginación. ¿Escogieron la película? Sí, la de la lombriz. Podemos traer a Genoveva a verla con nosotros. ¡Ay, es verdad! Pero ten mucho cuidado con ella, ¿eh? Olvidé las rosetas de maíz. ¡Ayúdame, Sander! ¡Sanderson! ¿Qué sucede? Es que tenía una víbora muy pequeña en mi mano. No era una víbora. ¡Era Genoveva! ¿Qué hiciste con ella, Sander-son? La dejé caer al piso. ¿Dónde? ¡Ay, que nadie se mueva! ¡Genoveva! Debió haberse asustado. ¿Cantamos la canción que le gusta ver si aparece? Lombriz, lombricita, regresa y dame un beso. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! ¿Alguien quiere una revancha? No, seguiremos mi programación. Ahora es hora de karaoke. ¡Ay! Creo que olvidé mis audífonos antirruido en casa de Tattoo. Iré a buscarlos. Adiós. Ven, ven. ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Hola! Disculpen que les arruine su fiesta. ¿Dónde están tus amigos, cariño? ¿No ibas a hacer una fiesta aquí hoy? Sí, pero decidieron irse a otro lugar. Solo saben divertirse con cosas que hacen daño. Videojuegos, chatarra... ¡Hola, mamá de Tatú! ¡Hola, Tatú! ¡Hola, Tomás! ¡Hola! Sabía que no ibas a aguantar estar tanto tiempo allá. No, solo vine por mis audífonos. ¡Listo! Ahora ya me puedo ir. ¿Pero por qué quieres irte, Tomás? Ese lugar no tiene nada que ver contigo. Hay muchas luces y ruido. Sí, hay muchas cosas que no me gustan. Porque no hay juguetes, no estás tú. Pero hay muchas cosas que me gustan también. Hay papas fritas, hay dulces. El problema es no poder dormir. Pero ya lo resolví. Le llamé a mi mamá y me dijo que vendrá por mí antes de que la fiesta termine. Adiós, Tatú. Adiós, mamá de Tatú. Adiós, Tomás. Oye, mamá, ¿no habías quedado de ir a una cena con tu amiga? Sí, pero descubrí que la invitación pedía traje de gala completo. O sea, tengo que ir de vestido largo y tacones. ¡Qué absurdo! No te dejan entrar a una fiesta por culpa de la ropa. Si yo fuera tú, no volvería a ir a ese lugar. Sí, cariño. Es algo diferente, pero vale la pena. De vez en cuando no hay problema. Además, es un evento muy importante. Hablaré sobre nuestra agroforestería. Sí, mamá. Pero, ¿qué tal si no te gusta? ¿Y si la fiesta es muy mala y quieres salir de allí corriendo? Pues solo me voy de ahí. Adiós, mamá. Disfruta. ¡Tomás! ¡Espérame! ¡Estás bonita! ¡Ay, Leo! Esto es muy emocionante, ¿verdad, Isa? Debe ser porque recordamos a Tatu, que nos sacó de su casa. Ha de ser por eso. La verdad, ella no nos sacó de su casa. Nosotros quisimos venir aquí. Sí. Nos equivocamos por habernos ido, Leo. Mira, no lo sé. Tatu fue un poco dura, pero... Esta fiesta no es lo mismo sin ella. Es verdad. ¿Y si mejor vamos por ella? ¡Bien! Déjame escribirle una nota a Tomás para decirle que vamos a ir a... ¡Hola, chicos! ¡Hola, Tomás! Fui por mis audífonos antirruido a casa de Tatu. ¿Y qué creen? Les traje algo especial, amigos. ¿Qué? ¡Hola, chicos! ¡Tatu! ¡Ay, viniste! Sí, decidí darle una oportunidad a su fiesta. Si no me gusta, ¿solo debo irme? Sí. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Ah, ¿me pueden enseñar a jugar videojuegos? Sí, claro. ¡Qué pena que no trajimos el guacosfera! Podríamos jugarlo más tarde. ¿Quién dijo que no? ¡Ah! ¡Woohoo! ¡El mejor juego! ¡Es verdad! ¿A dónde? ¡Ay, no está en ninguna parte! Tendrás que cantar tú, Sanderson. ¿Yo? ¿Pero por qué yo? Tú fuiste quien asustó a Genoveva y la ahuyentó. ¡Ayúdanos! ¡Vamos, Ander! ¡Canta algo! Pero no sé cantar. ¡Canta como puedas! ¡Canto desafinado! ¡Canta, canta, 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 canta. Está bien, está bien. Lombriz, lombricita, te buscan como locos, te estás volviendo rara. ¡La encontré! ¡Hola, Genoveva! ¡Qué bien! ¡Gracias, Anderson! ¡Vamos, Isa! ¡Claro! ¡Tatú, bebe! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hola! ¡Mamá! ¿Puedes venir por mí? Sí. Un beso. ¿Ya te vas, Tomás? Sí, me divertí demasiado por hoy. ¿Y tú, Tatú? Creo que me iré más tarde. Está bien. ¡Tatú! ¡Ven, te toca! Mira esto. ¡Vamos! ¡Ay, ay, tendremos un día más de trabajo! Pero hay que dejarlos dormir un poco más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!